Levi Rincón es blanco de críticas. Preguntó cuál era el peor presidente de Colombia y lo sorprendieron con curiosa respuesta. El influenciador, afín a Gustavo Petro, habría quedado sin argumentos ante la respuesta de uno de los jóvenes a su interrogante. Día a día a través de las redes sociales se vuelven virales diferentes hechos que suceden a diario en Colombia, en todas las esferas y niveles socioeconómicos. Pero sin lugar a duda todo lo que tenga que ver con el presidente de la República, Gustavo Petro, adquiere una exposición especial por el gran número de simpatizantes que tiene el jefe de estado, pero a su vez por su alta cifra de contradictores. El más reciente episodio en el que el primer mandatario salió a renunciar fue en el que tiene como protagonistas a la influenciador carleño Levi Rincón y a un joven, del que no se conoce su identidad, pero con sus argumentos parece haber dejado al mediático personaje con la boca abierta. Y todo por un video en el que Rincón, acostumbrado a lo que llamarían un lenguaje virulento en redes, hace esta vez con tono pausado una pregunta singular. ¿Para usted cuál es el peor presidente en la historia de Colombia? Preguntó Rincón en su más reciente video blog en su perfil de YouTube, en el que recolectó diferentes reacciones, entre ellas la del mencionado joven que incluso se atrevió a decir que el ex mandatario Álvaro Uribe Vélez, eso sí, ni volando por lo bajo, habría hecho un mejor mandato que el actual gobernante, pese a que solo lleva 18 meses en el cargo. La viral respuesta del joven que habría dejado callado a Levi Rincón. Del video que dura 27 minutos y 6 segundos, se hizo virar un fragmento de 1 minuto y 4 segundos, en el que Levi se encontró con un estudiante universitario que explicó en detalle cuál era a su juicio el menos peor de los mandatarios y por qué Petro estaba a un escalón por debajo de Uribe. Pese a que los efectos de la edición tendría como propósito hacer énfasis en su respuesta, el joven recibió un masivo respaldo. Es complicado si usted compara lo que ya consolidó con lo que está pasando ahorita, respondió el joven ante el interrogante Rincón, acerca de que jefe de estado podría llevar el rótulo como el más malo de la historia. Uno podría decir, Petro, por lo que se está viviendo, pero el más podría dar un vuelco, podría voltearse. Destacó en su intervención el ciudadano, que más adelante defendió sus argumentos. Luego titubeando, Rincón hizo una nueva inquietud. O sea, la escala de comparación tuya empieza con Petro y ahí lo comparas con cualquier otro presidente, indicó el mediático hombre. A lo que el interrogado respondió, porque Petro le falló a sus electores, que incluso fue más allá. Se hizo elegir por un campo, pero está haciendo exactamente lo mismo. Incluso más descarado, porque lo está haciendo a plena luz, denunció. Fue entonces cuando Levy intentó tirar una en las que llamarían una pregunta acorchadora, que, con la edición del video, sugerir que dijo sin razones al estudiante. Y para usted, ¿cuál es el mejor presidente?, dijo Rincón. Pero la respuesta al entrevistado fue, a todas luces, inesperada. Es repartido. La mejor pregunta que podría hacer es, ¿cuál es menos peor?, ante lo que el entrevistador insistió con curiosidad. Usted puede peleárselo entre Rojas Pinilla por lo que hizo en Desarrollo Económico, en Avances Sociales y Uribe por el tema de seguridad que permitió el estado moderno, afirmó el joven, aunque en el video como era apenas previsible, por el marcado odio que tiene el influenciador contra los presidentes no hicieron énfasis en el militar que llegó al poder tras un golpe de estado, sino en Uribe Vélez, con la intención de destacar su influencia política. Y ante la contra pregunta de que si Uribe era mejor presidente que Petro, la respuesta fue contundente, sí. En redes sociales no dudaron en resaltar las afirmaciones dadas por el joven, con una serie de comentarios que buscaron poner de relevancia cómo, a juicio de algunos usuarios, lo que quería Lincoln era ponderar de manera positiva al actual gobierno con la visión ciudadana, aunque esta opinión parece haberlo dejado fuera de base.